¿Cómo están? Un placer saludarles. Bienvenidos a la Bombonera en el Barrio de la Boca, en Buenos Aires. Ya veremos qué partido el que se viene. Soy Fernando Palomo y estoy acompañando de nada más y nada menos que de Mario Kempes. Una liga que no da respiro. Los nervios a flor de piel y el ambiente muy intenso. Esto me encanta. Bueno, si hablamos de pinta, este partido lo tiene. Me parece que va a ser muy interesante. Vamos a intentar disfrutarlo por lo menos. Ahora, podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. En el arco estará defendiendo los Sergio Romero. Al campo mandan a Christian Lima. Trabajará con Jorge Figal en la defensa. Y los dos delanteros del equipo son los que buscarán dañar al rival sin piedad. A continuación la formación de los visitantes. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Pero la defensa corte se avance. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Hay que tener sangre fría para esa definición. Edinson Cavani recuperó muy bien la pelota y mirá dónde. Marcador igualado con todo esto. La intensidad en aumento. Ahí nomás se ve el peligro. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Pero ahí terminó todo. Fernández. Merentiel. Cavani. La mueve Medina. Hasta ahí nomás llegó. Rodríguez. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Fernández. Jugando hacia atrás. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ahí tiene la presión surtefecto y ahora puede que atacar. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Se va a escapar por la línea de Cal. Aquí con esto ganan. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Final. Final de la primera parte aquí en la bombonera. Algunos aspectos de su juego estuvieron bien. Pero no todos. Lamentablemente fueron más los aspectos malos que los buenos. Bueno. Son días y días. Aquel la boca renca la segunda parte. Comienza todo la bombonera. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Lo dejó en el camino. Esta es una entrada salvadora. Al víncula. Lima. Era buena la intención pero les cortan el balón. Si no lo paran lo van a ver con un abrazo de gol. ¡Aplausos! ¡Qué gran intervención! Cristian Medina. Medina. Merentiel. Ahí recupera la pelota en su área. Ahí se viene y si se anima no clava. Y cambia de posesión ante el ataque. Tiel. Cavani. Tiene mucho espacio por la banda ahora. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Lo están presionando en la línea de fondo. Frank Fabra. Edinson Cavani. Cristian Medina. Lo hace muy bien. Mantiene posesión del balón. Espera por ayuda. Y ahí busca generar algo. ¡Col! ¡Col! ¡Y están ganándolo! Increíble. Cuando pensamos que ya estaba todo dicho en este partido. Aún. Y ya no hay lo que sucedió. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! La verdad es que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Apenas es un gol de diferencia y quedan cinco en el reloj. Fernández. Necesitan uno nomás y hay oportunidad antes del final. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. A ver que logran sacar con este tiro libre. Habrá modificación en Boca. Solamente 60 segundos más en este partido. Se cierra el telón de este partido con festejo en casa. Es como dice el refrán. El partido no termina hasta que el referí dice, señores, esto se acabó. Por eso hay que jugar hasta los últimos...